...información y preste atención porque barristas de diversos equipos de fútbol han protagonizado una batalla campal en el distrito de La Victoria, esto en la ciudad de Chiclayo. Vecinos están exigiendo por supuesto mayor seguridad en la zona. La intersección de la calle en Cayupanqui y la avenida Intirraime en el distrito de La Victoria fue escenario de una batalla campal, luego que barristas de diversos equipos se enfrentaran generando zozobre en los vecinos. Los ciudadanos tuvieron que soportar estos enfrentamientos que a decir de ellos cada vez se presenta con mayor frecuencia en el lugar. Bastante bulla, los policías han venido pero como era al comienzo había uno o dos policías creo en sus motos y a uno le han quitado la moto y lo corrían a golpearlo y gritaban y hacían escándalo. Y todos nosotros nos asustamos pues no porque demasiado, demasiado, demasiado había el doble de la otra vez. Ante esto han solicitado el accionar por parte de la Policía Nacional del Perú y Serenazgo para frenar estos lamentables hechos. Ya me he venido pero está mal, mal eso y que todo quede así nadie diga nada. Con el peligro de los cohetes, tiran a las casas, tiran piedras. Ya, ojalá que las autoridades ya pongan cuento a esto.